Vida 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 Eres en mi las cosas buenas De mi universo las estrellas De mi alegría el sonreír Vida Vida Que pienso Conmigo Y Dios es Testigo de todas las Cosas Que sueño Contigo Vida Estás Tan dentro de mi alma De mi tormenta Eres la calma Por eso vida Eres Mi vida 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 Que pienso Conmigo Y Y Dios es Testigo de todas Las cosas Que sueño Contigo Vida Estás Tan dentro de mi alma De mi alma De mi tormenta Eres la calma Por eso vida Eres Mi vida En Y En Y Y Y Gracias por ver el video.